¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo muy interesante y es que os voy a enseñar a instalar aplicaciones en un Mac Así que venga, vamos allá Bien, muchos de vosotros me habéis preguntado cómo se instalan aplicaciones en el Mac Bueno, pues hay varias versiones, lo normal es instalarlas desde la App Store directamente Abrimos la App Store y buscamos la aplicación que queremos y la instalamos Pero la gran mayoría de ellas también se instalan directamente desde Internet, como siempre Entonces, en este caso, por ejemplo, hay una aplicación que se llama PatchFoto, que me interesa instalarla Y le vamos a dar al botón de descargar Bien, si nos vamos a la carpeta descargas, vamos a abrirla y vamos a ver que se nos acaba de descargar este archivo Este archivo tiene una terminación DMG DMG es como normalmente suelen venir los programas para poder ser instalados en Mac También te puedes descargar otro tipo de archivo, que es una cajita que tiene la extensión PKG Como por ejemplo, esta versión del Office que me he comprado con una licencia súper barata ¿Pero que no sabes qué es esto de las licencias? Pues déjame que te lo explique Pues antes de continuar, déjame que te hable del sponsor de este vídeo Y es que no es ni más ni menos que CaseFan.com Nuestra web de códigos por excelencia para poder comprar licencias de Office Ya sea para Mac o para Windows O incluso licencias de Windows, Windows 10, Windows 11, a unos precios de risa Como por ejemplo, mirad esto Que tenemos una licencia de Windows 10 profesional para un equipo, para un ordenador Por 7,25 Son licencias legales, son licencias para siempre Porque además se guardan en Microsoft Son licencias OEM No se te ocurra piratear ni meter códigos de esos que andan por ahí dando vueltas Os hackean los ordenadores Y dicho esto, y con esta plataforma que os puede permitir pagar con Paypal Que es una maravilla, que es algo súper sencillo Y tengo varios vídeos de cómo se hace todo paso a paso Pero si queréis ver todas las ofertas y todo lo que me han hecho a mí de descuento Lo tenéis en la descripción del vídeo No lo perdáis que realmente merece la pena Y dar las gracias a CaseFan.com por patrocinar este vídeo Y ahora vamos a seguir Bueno, en este caso los DMG en realidad son ISOs o imágenes instalables Es al igual que un EXE en un Windows Bueno, pues si vienes de Windows sabrás que un EXE es el que ejecuta Pues este es el que ejecuta en este caso Le vamos a dar dos veces Nos dice que si lo queremos instalar Lo vamos a aceptar Y en la gran mayoría de las veces se nos va a abrir algo como esto Bien, esto lo vamos a cerrar para que veáis mejor Y esto de aquí, ¿qué es? Bueno, pues aquí nos está diciendo que una vez se ha abierto esta imagen de disco Lo que hay dentro de la imagen es esto Y nos dice Coge este archivo Y lo tiras a la carpeta Aplicaciones Ojo que esto también podríamos arrastrarlo de aquí a la carpeta Aplicaciones El caso es el mismo Pero no lo ponen así de fácil Vamos a ver si ya lo ha movido Si pinchas dos veces aquí nos lleva directamente a la carpeta Y aquí tenemos la aplicación Batch Photo Aquí en la carpeta Aplicaciones es donde realmente está instalada la aplicación Por lo cual esta ventana ya no nos hace falta Porque la instalación como veis en este caso Ha sido tan simple como coger Arrastrar directamente la aplicación aquí dentro Esto es más o menos todo lo complicado Pero quería hacer este vídeo por lo siguiente Porque muchas de las veces no sabemos Que en realidad esto de aquí es una imagen que no nos hace falta ya para nada Porque el objetivo de esto era que se abriera el DMG en una imagen de disco Y esta imagen de disco que es esto que acabamos de abrir ahora Es como el interior de la imagen de disco Por lo cual ahora ya esto no nos hace falta Lo arrastramos a la papelera Y automáticamente vemos que el pinchito ha cambiado Y es una expulsión Estamos expulsando esa imagen Al igual que también os digo que el archivo este que hemos descargado Ya no nos hace falta al no ser que queramos guardarlo en algún lado Por lo cual ahora ya nos ha quedado el sistema limpio De el paquete de instalación y la imagen que se había quedado aquí Si aquí en el escritorio no ves las imágenes Cuando te vengas a cualquier ventana del Mac Aquí vas a tener la imagen que la cual la puedes también expulsar Dándole a este pinchito Espero haberte ayudado a instalar aplicaciones para Mac Y ahora ¿Pero no te has suscrito todavía? Venga pincha en la cara del tío feo este de aquí Y te dejo una lista de reproducción Y además un vídeo que es muy interesante No te lo pierdas amigo Hasta luego